Sí, verdad, esto es una trampa. La planearon para que tú cayeras también, no solo yo. Y te voy a pedir un favor. Ve por mi maletín. Creo que se me olvidó en tu despacho. ¿Qué esperamos la señora y yo? ¿Por qué estás esperando? ¡Muévete! ¿Estás bien, mamá? Ay, sí, hijo. Vale, voy a entregar a la policía infeliz. Ve por el maletín que está en el despacho, Fabiola. Sí, Alejandro.